¡Rock Your Voice! Para mí, es alguien que se dedica a hacer lo que más disfrute y lo que más le gusta. Y los locutores y actores de doblaje creo que tenemos mucho de eso, pero a veces nos reprimimos hasta el lado rockstar porque nos da pena. Entonces, es momento de sacarlo y disfrutar y aprender. Por supuesto, habrá grandes conferencias, muy importantes, donde podremos aprender de todos. Habrá talleres, en los cuales voy a estar dando un taller, que los invito a que sean parte. Por supuesto, va a ser de manera presencial. Es un taller donde ustedes van a poder identificar esas voces rockstars que llevan para personajes de doblaje y otras que tienen que trabajar un poquito más. Habrá feedback de manera individual ahí mismo, así que no se lo pueden perder. Los espero. Es cupo limitado, así que aparten su lugar ya. Y también voy a estar en un panel con grandes personalidades de la radio. En este panel se hablará de la radio y los medios digitales. Ahí nos vemos, ahí los espero. Hagan lo que tengan que hacer, pero tienen que estar en Voicemasters. Adiós. Rocha, boys! 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 ¡Gracias!